hola qué tal amigas bienvenidas a mi canal el día de hoy les voy a mostrar cómo bordar esta manzana vamos a comenzar a bordar con un hilo en tono rojo en doble hebra de hilo y lo que vamos a hacer es sujetar nuestra nuestra hebra de hilo vean de esta forma las a uno nuestro hilo y ahí queda ya los sostuvimos lo detuvimos de la tela vean ahora lo que vamos a hacer son líneas en vertical vamos a hacer líneas en vertical dejamos un pequeño espacio y hacemos otra línea lo que vamos a hacer es hacer unos cuadros una red de cuadritos para después hacer la puntada sobre ellos sobre los cuadros o sobre la red que vamos a hacer dejamos un pequeño espacio y volvemos a hacer otra línea de esta forma vamos a ir trabajando toda la manzana hasta terminar de bordarla haciendo las líneas en vertical dejando un pequeño espacio amigas las invito a que se suscriban a mi canal que le den like a los vídeos así como también que los compartan también espero sus comentarios de esa forma me ayudan para que el canal siga adelante y yo les siga mostrando más vídeos con este contenido bueno amigas de esta forma voy a continuar voy a terminar de rellenar la manzana y regreso con ustedes para mostrarles la siguiente puntada ok amigas ya que tenemos las líneas en vertical ahora las haremos en horizontal y vamos a ir bajando una línea y levantando otra vamos a hacer un petatillo abierto para después hacer una puntada sobre el petatillo unimos aquí a la tela y ya tenemos la primera línea ahora vamos con la siguiente dejamos un espacio igual que en las líneas anteriores y hacemos el mismo procedimiento levantamos una línea y bajamos otra solo que ahora vamos a levantar las líneas que están abajo y a bajar las que están arriba y de esta forma vamos a ir haciendo el petatillo abierto hasta terminar esa línea y llegar a la orilla y así unir nuestro hilo a la tela nos vamos al siguiente espacio dejamos un pequeño espacio igual que en las líneas anteriores y hacemos el mismo procedimiento bajando y levantando las líneas unimos a la tela y regresamos en la siguiente línea haciendo lo mismo de esta forma vamos a ir avanzando amigas hasta terminar de rellenar nuestra manzana de bordarla vamos a seguir avanzando vean ya aquí ya va tomando forma el petatillo levantamos las líneas bajamos levantamos y aquí ya queda un buen espacio de petatillo que es el que ya hicimos vamos a terminar aquí en lo último y continuamos adelante unimos aquí dejamos ese pequeño espacio y nos vamos hasta acá ahí terminamos y nos vamos a pasar para avanzar del otro lado y bueno amigas yo voy a continuar voy a terminar de hacer el petatillo en la manzana y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso ok amigas ya que tenemos así nuestra manzana ahora con un tono amarillo y en doble hebra de hilo vamos a hacer las siguientes líneas vamos a agarrar 5 cuadros 1, 2, 3, 4 y 5 agarramos 5 cuadros y levantamos 1 un espacio lo dejamos vacío volvemos a agarrar 5 1, 2, 3, 4 y 5 y dejamos un espacio 1, 2, 3, 4, 5 y dejamos un espacio 1, 2, 3, 4, 5 y dejamos el espacio y unimos nuestro hilo a la tela nos vamos a la siguiente línea y hacemos lo mismo vamos a pasar por el mismo lugar aquí vamos a dejar una línea nos vamos a la siguiente dejamos un espacio vacío y nos vamos a la siguiente y hacemos lo mismo vamos a pasar por 5 cuadros vamos a pasarnos por aquí abajo para comenzar en el cuadro y vamos a pasar por el mismo lugar haciendo lo mismo de esta forma vean así y unimos aquí en la orilla ahora lo que vamos a hacer aquí arriba es dejamos una línea vacía nos vamos a la siguiente y aquí vamos a comenzar haciendo los 5 cuadros pero acá van a ser intercambiados ahora van a pasar 1, 2, 3, 4 y 5 bajamos aquí y comenzamos 1, 2, 3, 4 y 5 levantamos 1 vean queda el espacio vacío en el centro de las líneas anteriores 1, 2, 3, 4 y 5 levantamos 1, 2, 3, 4 y 5 y levantamos unimos nuestro hilo a la tela dejamos un espacio y nos vamos al siguiente para hacer el mismo resultado vamos a pasar por los mismos lugares ya son dos líneas pasando por el mismo lugar dejamos el espacio el cuadrito y unimos a la tela así de esta forma vamos a seguir trabajando amigas de esta forma vamos a continuar haciendo líneas en toda la manzana vean yo paso por la orilla porque no me gusta atravesar los hilos ahora nos vamos a hacer el siguiente paso vamos a dejar esta línea nos vamos a la siguiente y vamos a hacer el mismo resultado aquí vamos a ver serían 1, 2, 3, 4 y 5 entonces bajamos aquí perdón agarramos aquí y el número 3 el cuadro número 3 que es el que va en el centro de estas líneas es el que vamos a levantar vean 1, 2, 3, 4, 5 y levantamos queda el cuadro a la mitad 1, 2, 3, 4, 5 y levantamos 1, 2, 3, 4, 5 y levantamos de esta forma vamos a ir trabajando amigas yo voy a continuar voy a terminar de bordar de esta forma y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso ok amigas ya que tenemos así las líneas ahora las vamos a hacer de forma vertical vamos a pasar vamos a dejar un espacio un cuadro vean nos vamos al segundo espacio bajamos aquí levantamos estas y queda cubierta esta vean cubrimos aquí de nuevo y levantamos las siguientes bajamos aquí aquí terminamos y nos vamos del otro lado vean vamos a dejar una línea nos vamos a la siguiente y ahí es donde vamos a continuar pasamos pasamos por debajo de estas líneas y nos vamos aquí pasamos por aquí encima levantamos las líneas estas y vean aquí ya está formado un cuadrito o un o lo que queríamos formar es como si fuéramos a jugar gato así es como vamos a ir haciendo las líneas vean aquí ya está formado en esta parte aquí y aquí ahora nos vamos a esta línea y vamos a hacer lo mismo nos vamos por aquí debajo vean y salimos en la siguiente para hacer las líneas bajamos aquí levantamos y vean ahí ya se está formando de nuevo unimos a la tela de esta forma dejamos un espacio libre y nos vamos al siguiente para hacer lo mismo vean bajamos aquí pasamos por debajo y nos vamos a esta línea y vamos a pasar por encima de estas bajamos estas y pasamos por encima unimos a la tela y aquí ya quedan vean los cuadros ya quedan listas nuestra puntada nos vamos a la siguiente línea y no vamos a salir aquí vamos a salir en esta ahora vamos a rellenar estas levantamos las siguientes nos vamos a la otra y levantamos de esta forma es como vamos a seguir trabajando amigas yo voy a continuar termino de hacer esta puntada y regreso con ustedes para mostrarles cómo va a quedar al final nuestra manzana qué puntada vamos a seguir haciendo y van a ver que vamos a hacer unas bonitas flores sobre la manzana ok amigas ya que la tenemos así vean ya cuadriculada de esta forma vamos a tomar una sola línea en tono amarillo un solo hilo y vamos a pasar por debajo de estas líneas amarillas y de estas pasamos por debajo volvemos a dar otra vuelta aquí y entonces jalamos y vean ahí ya se formó una estrella o una flor y de esta forma es como queda ya nuestra manzana terminada volvemos a pasar por debajo de las siguientes damos una vuelta jalamos y ahí está de nuevo otra flor nos vamos a la siguiente y hacemos lo mismo vean vean que fácil y sencilla se puede hacer nuestra puntada pasamos por debajo enrollamos y jalamos y de esta forma queda toda la línea de flores pasamos por aquí debajo enrollamos y unimos a la tela y así ahora nos vamos a este lado vamos a terminar esta línea como aquí es solo una esquina vean de esta forma volvemos a enrollar para que se haga nuestra flor así nos vamos a la siguiente y volvemos a trabajar en diagonal enrollamos y jalamos enrollamos pasamos por debajo de todas las líneas amarillas de forma diagonal jalamos y vean ya ahí quedó nuestra flor o nuestra estrella enrollamos aquí que solo son dos líneas y ahí vamos a detener nuestro hilo de esta forma y así vamos a ir trabajando todas las líneas amigas nos vamos de este lado y aquí como vamos a comenzar aquí vamos a pasar por debajo agarramos pasamos por el otro lado jalamos vamos vamos a hacer doble nuestro nuestra línea para que quede firme nuestra estrella o nuestra flor vean de esta forma salimos por aquí abajo y nos vamos a la siguiente y de esa forma vamos a ir trabajando todas todos estos cuadritos hasta terminar de hacer todas las flores o las estrellas que así es como queda nuestra manzana ya terminada en la orilla le pondré puntada de cadeneta yo voy a terminar amigas termino de hacerla y regreso con ustedes para mostrarles cómo quedó al final nuestra manzana ok amigas como pueden ver aquí ya está terminada la manzana así es como queda al final aquí en la hoja le puse la puntada del tulipán que acaba de salir el tallo lo borde en punto atrás y puntada de cadeneta para hacer las sombras en esta parte de la manzana como pueden ver así es como terminó terminamos espero les haya gustado y si quieren seguir conmigo aquí en la pantalla están apareciendo más vídeos esto sería todo por el día de hoy nos vemos en el siguiente vídeo